¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Robocraft. Llevo poco más de un mes sin grabar, pero bueno, vamos a empezar otra vez a subir vídeos. Y antes de comenzar quería comentar una cosa que me pasó hace un par de semanas y es un suscriptor o ex-suscriptor, porque ya está baneado, ¿vale? Me insultó a través de YouTube, ¿vale? Y tengo que decirle a esta persona que me da igual que me insultéis, ¿vale? Soy un canal pequeño, no me afecta esa... No, es que no tiene sentido que me insultéis cuando me da igual que me insultéis. O sea, ni me enfado, ni me molesto, simplemente me parece gracioso porque estáis perdiendo vuestro tiempo en insultar a una persona que tiene un canal pequeñísimo, diminuto. Yo creo que más que enfadarme, estas personas que insultan me dan pena. Me dan pena porque tienen que tener una vida tristísima para insultar a una persona que no se dedica a esto. O sea, yo subo vídeos cuando puedo y cuando me da la gana. No tengo por qué seguir subiendo vídeos si no quiero. Yo subo los vídeos porque quiero y punto. Y que me insultéis me da exactamente igual. Yo lo que sinceramente es que me da bastante pena que me insultéis porque... Lo único que pienso es que estas personas que insultan tienen una vida tristísima, vamos. Para insultarme a mí, que soy un don nadie. Que yo no me gano la vida en YouTube. Yo tengo mi trabajo. Y subo vídeos cuando puedo. Y cuando me da la gana, evidentemente. Pero bueno, ahí lo dejo. A esta persona que me ha insultado, enhorabuena. Eres la primera persona que baneo del canal. La primera. Y espero que sea la última porque no veo sentido en insultar cuando se pueda hablar. Pero bueno, vamos a comenzar el vídeo porque son las 6 y algo de la mañana. Y la verdad es que tenía ganas después de un mes y 3 o 4 días sin subir vídeos. Tenía ganas de subir. Y... Ah, y por cierto. El anterior... Bueno, los dos anteriores vídeos. Tanto de Robocraft como de Gritfall. Hubo un problema con el audio. Que sonaba como... Como algo... Bueno, como una distorsión, ¿vale? Yo espero que se haya solucionado. He estado probando. Grabando varias veces por la cámara. Y yo creo que se ha solucionado, ¿vale? Vamos a cruzar los dedos. Porque es demasiado molesto el ruidito ese que es insoportable. Bueno, antes de comenzar... Bueno, antes de comenzar ya digo muchas veces antes de comenzar. Pero una última aclaración, ¿vale? De Robocraft he subido muchísimos vídeos. Este va a ser el último vídeo de momento, ¿vale? Dentro de un par de meses subiré vídeos. Un par de meses o tres. Pero este vídeo lo quiero terminar usando un robot de un suscriptor. Que me lo lleva pidiendo de hace un montón de tiempo. Pero como ya dije en el anterior vídeo de Robocraft... Pues los mensajes de YouTube se me han ido borrando, ¿vale? Y no he podido. O sea, no he podido localizar esos robots. Pero... Ahora sí puedo. Y es... Otro men mil. Que no sé si se escribirá así. ¿No? Bueno, voy a poner otro men solo. ¿Vale? De... Otro men, ¿vale? Yo creo que es... A ver si puedo poner aquí... Por jugador, ¿vale? Por jugador. Vale, yo creo que es este, ¿no? Que yo... Yo creo que estos son los robots de otro men. Me dijo que probase su robot hace un montón de tiempo, pero no sé... Ah, ahí va. Otro men mil. Este, este, este. Perfecto, vale. Perfecto. Bueno, pues otro men mil. Vaya nombrecito. Este vídeo va dedicado a ti. El último vídeo que voy a subir de momento. Porque quiero ocupar mi tiempo en otros juegos. Que... Que la verdad es que me parecen mucho más interesantes para subir que este, ¿vale? Sobre todo porque les tengo mucha gana como el Grifol y otros juegos que iré subiendo, ¿vale? Pero no os preocupéis que... Obtener... No, espera, te voy a robar. Uy, voy a robar, digo yo. Voy a borrar robots. Este... Este lo voy a borrar. Desmontar. Y voy a borrar otro más. Que va a ser este de aquí, ¿vale? Y desmontar. Ahora en la fábrica. Lo ponemos por jugador. Otro men mil. Y vamos a coger dos robots. Dos batallas con cada uno. Como suele ser casi siempre. Este por aquí. Confirmar. Y ahora fábrica. Ponemos otra vez. Jugador. Otro men mil. Le damos a... Le damos a... Aquí va. Y... Dulces sueños. Hostias. Pues... Pues, 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 pues. Tiene curas. Tiene curas. Y tiene mortero. Pero yo nunca he usado curas. Nunca. Así que... Pues mira. Vamos a coger este. Venga. Confirmar. Perfecto. Y vamos a jugar primero con este. Y después con el otro. Vamos a jugar. Partida rápida. Tierra. Fien de la guardia. Autorreparación. Vale. Perfecto. Bueno. Pues vamos al lío. Vamos a ver si no me tarda mucho. Porque la última vez que jugué. Tardaba unos 6 minutos 7. Exagerado. Pero bueno. Vamos a ver qué tal se me da ahora. Bueno. Hay una cosa antes de... Bueno. Ya empezará esto. Pero resulta que del equipo contrario. Están los 5. En una party. O sea que... Que son de un clan. Los 5, eh. Vale. Y yo. ¿Por qué me pisas, tío? No empecemos, hombre. No empecemos. Niebla. Está bien. Venga. Vale. Ostia, 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 ostia. Joder, puta. Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. Me han intentado ayudar mis compañeros. Muchas gracias, tío. Pero no ha podido ser. No ha podido ser y... Tiene... Ostia, no... Eh... Nos están machacando, eh. Nos están machacando, eh. Nos están machacando por la zona. Creo que me voy a dedicar a curar. Creo que me voy a dedicar a curar. Porque mis compañeros... Vale, voy a ir por aquí. Mis compañeros están ahí... Vale. Ostia, 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 ostia. O sea, que se me ha dado la vuelta. Coño, se me ha dado la vuelta. Vale. Estamos muy jodidos. Estamos muy jodidos. Coño, ¿qué pasa? Ah, vale. Que estaba planeando. Coño, ¿no le doy? Ahora. Oye. Mi primera muerte. Venga, 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 venga. Vale, por lo menos te he curado suficiente, ¿no? ¿Te he curado? ¿Te he curado suficiente? Vamos a perder esta. Vamos a perder. Ah, qué mierda. Es que van los cinco en parte. Y eso es una desventaja muy grande. Eso es una desventaja muy grande. Mira. Nos están jodiendo. Vamos, nos están jodiendo, pero bien. Me están jodiendo, pero bien, 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 bien. Hostia. Es que me han liquidado. Es que no he durado ni dos segundos durado. Coño. Que va, que va, que va. Esto es imposible. Se han hecho un perfect. Pero un perfect. Vamos. Una puta mierda. Se han hecho un perfect. Vamos. O nada, pues. ¿Qué le vamos a hacer? No ha podido ser. Yo espero que, vamos, que. Yo espero que. Que a ver que en el último vídeo que voy a grabar de estos. De momento. Por lo menos yo que sea algo guapo. No sé. Como estamos con. Bueno, voy a darle. Ahí va. Una ayudita ahí. Como estamos. A ver. ¿Cuál había cogido yo? Este no. Este no. Es este. Es este el de otro men. Sí. Bueno. Como estamos jugando con niebla. Voy a jugar con este. A ver. Estos son de curas. Vale. Coño. Resulta que he cogido los dos robots. Que son de cura. Pues bueno. Habrá que practicar con las curas. Digo yo. Bueno. En esta partida. Yo creo que lo vamos a tener un poquito jodido también. Por el tema de que hay. Robot de mi equipo. Que no llegan ni a los mil. Que son de 600. Coño. ¿Dónde está mi punto? Vale. Aquí. Son de 600 puntos. Un robot que tenemos. Que digamos que tengo en mi equipo. Yo espero que el de allí sea nuestro. No. Rojo. Joder. Macho. Vale. Ah. Espera. Hostia. Que está en la Gatling. ¿No? Vale. Retirada. Curamos. Venga. Curamos ahí. Mierda. Ya nos han quitado el sitio este. Coño. Venga. 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 Vale. Bien. Bien. Perfecto. Venga. Perfecto. Vamos. Venga. Vamos. Venga. Ahí va ¿Me están disparando a mí o qué? Mierda, otra vez A ver, tenemos que ir a por este Tenemos que ir a por este, venga, salta ahí, salta ahí Venga, yo me ocupo de este, venga Venga, vamos, venga, vamos, equipo, venga, equipo, venga, vamos Aquí están sonando misiles, ¿eh? Vale, perfecto, bien, perfecto, ahora voy por detrás, ahora voy por detrás No te, no te, no te, mierda Me he tropezado con una piedra Ahora tenemos que conquistar este Y reventar los cristalitos Venga, 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 venga Venga, compañeros, aguantad y compañero, aguantad y aguantad Vale, compañero, venga Venga, 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 sí, sí, sí Vale, perfecto, 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 venga, perfecto Perfecto, bien ¿Dónde voy yo? Que es para acá, coño Joder, yo me estoy dando para atrás, coño, me estoy dando para atrás Que eso es gilipollas Soy tonto, vamos Venga, ahí va, bien, bien, venga, venga, ahí A reventar, a reventar y a reventar Ahí va, venga, venga, ahí, ahí Venga, venga, ahí, 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 ahí Vale, ya me queda poco, ya me queda poco Me van a encierrar, me van a encierrar, me van a encierrar aquí Ahí va, sabía que me iban a encierrar, lo sabía Vale, perfecto, venga Hostias, nos han empatado, me cago en todo, coño Nos han empatado No han defendido el cristal, joder Venga, venga, que todavía no podemos ganar Vale, fuera, venga Hostia, 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 hijo de puta Ay, me quedaba esto para matarlo, coño, para matarlo Joder Estamos jodiditos, ¿eh? Venga, ahora a por otro punto de control Venga, a por otro punto de control Espérate, hay un compañero ¡Ah, mierda! Venga, 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 vamos, vamos Venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos Hostias, hostias, hostias ¿Con qué coño me han dado? Joder, con el plasma de los huevos Venga, 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 venga Venga, compañeros, venga, compañeros, vamos Venga, 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 vamos Venga, para allá, mamón Joder, puta, ya me están andando por aquí atrás Me están andando por aquí atrás Su puta madre Joder, macho Vaya telita, ¿eh? Vale, cristal, 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 cristal Ahora estamos Estamos empatados Casi, casi 81, 85 No merece la pena el cristal Ahora, creo A tomar por culo Venga, 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 venga Vale, bien, perfecto, bien Venga, 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 venga Joder, puta Joder, macho Me ha reventado de 7 escopetas, vamos Perdemos ya, perdemos Perdemos Ah, mierda, que coraje Ostias Ah, por lo menos te mato Bueno, por lo menos he conseguido puntos de la Gatling O de la metralladora esta Que la tenía muy bajo de nivel Pero muy, muy bajo de nivel A ver Ah, pues mira He quedado uno de los primeros Ah, que mal Que mal, que mal Bueno Tengo que decir que el robot de este Me ha gustado mucho más que el otro Porque el mortero todavía no he conseguido coger Eh, la puntería Buena Pero, pero la Gatling Me sorprende Eh, lo poco que O sea, lo que dura La energía de la Gatling, eh Me sorprende Me ha gustado mucho el robot este Me gusta muchísimo El otro es que no me ha dado tiempo Para probarlo O sea, para Mira, mira, mira A ver Este Pues para todo lo que he usado El cañón de cadena este Me ha subido muy poco Me han dado muy pocos puntos Bueno, vamos a jugar otra En dos minutos Dos Va, ahí va Me ha barpadeado Porque tengo un problema con el ratón Y es que no sé lo que le pasa últimamente Que cuando pico una vez Al botón izquierdo del ratón Me hace un doble kit muy raro Y la verdad es que Yo no sé si voy a tener que cambiarlo O es una configuración mala que tengo No sé Pero me está dando problemas el ratón Así que nada Vamos a ver Cómo se nota ahora esta batallita Que ha empezado, mira Rapidísimo Mientras hablaba Ha empezado rápido Muy bien, muy bien Así me gustan las partidas A ver Riel Gatling 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 Laser Bueno Pues mira Lo que me gusta de mi equipo Es que casi todos tenemos 2000 de CPU Casi todos Bien Vamos allá Qué rápido ha empezado la partida esta Alucinante, vale Voy a ponerme al lado de 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 uno que no vuele Este mismo, venga A ver Donde estamos Vale Vale, ahí ya hay gente Joder Joder, 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 joder Vale Uh, 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 ahí está solo uno Ahí, ahí, ahí solo uno Joder, puta, ahí va Va por culo A tu puta casa A tu puta casa, venga Venga, listo, venga, vamos, venga Venga, equipo, venga, equipo, venga, equipo Venga A tu puta casa, venga Venga, equipo, venga, equipo, venga Venga, equipo, vamos Aquí está el otro círculo, venga Aquí está el otro círculo, venga ¿Pero cómo coño me ha visto? Venga, vamos equipo, venga equipo, venga Venga equipo, venga equipo, vamos Ay, pero no te caigas Venga, bien, bien, bien Venga, 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 venga Me han quitado la Garly, me han quitado la Garly Vale, yo te curo lo que he podido, te curo lo que he podido A este me lo tengo que cargar como sea, pero como sea, vamos Bien, 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 mi equipo está consiguiendo Vale, 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 mi equipo ha conseguido las tres zonas, bien Ahora intentarán esta gente Vale, bien Lo van a conseguir derrotar Lo van a romper, lo van a romper, lo van Lo van a romper, me cago un sur muerto Venga Aquí yo Muévete, tío, muévete No te quedes ahí parado, me cago un sur Ahí va, bien Bien, ahí va, bien Venga, 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 venga Venga, que nos queda, ven Venga, 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 venga Mira, man, kita l'arma, man, kita l'arma, man, kita l'arma Man, kita l'arma, conyo Puta madre Ah, de mierda Lo malo es que tiene el arma muy expuesta Y yo que soy malísimo Joder, vaya partida más intensa, vamos No os preocupéis, compañero Que ahora voy yo para allá O sea, que coño ha pasado O sea, que estoy volcado, que estoy volcado Vale, fuera O sea, me ha reventado Me ha reventado, coño Bien, bien, bien Están consiguiendo el último círculo Están consiguiendo el último círculo Bien, venga Están consiguiendo el último círculo Hostia, como baja de rápido eso Venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos Hostia, que rápido va esto, ¿no? Hostia, saltando va rapidísimo Vale, ponte de aquí, bien Perfecto, perfecto, perfecto Hostia, que rápido va esto Venga, venga, cortarlo, 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 cortarlo Cortarlo, venga, cortarlo ¡Ah! Casi llego Bien No ha llegado, ¿no? Joder, joder No, no, el último círculo El último círculo El último círculo hace falta El último círculo hace falta 53% de vida 53% de vida, ¿eh? 43 Si me has matado Me cago en 2 Puta madre Joder, macho Joder, macho Qué asco, tío Qué asco Bueno, esta de momento La vamos a ganar De momento Vale Eh, otro men Este robot es la hostia Va súper rápido Va súper rápido Lo suficiente Como para ahora Lo suficiente para hacer eso Lo suficiente Toma ya Lo suficiente para hacer eso Bueno Por fin Una partida Una partida Con un final Épico Épico En el último segundo Salto Velocidad Es la primera vez que veo a un robot La primera vez que veo a un robot Que saltando y avanzando Vaya tan rápido Es una auténtica locura Es guapísimo Me ha encantado Me ha encantado Y estoy en el tercer puesto Otro men Me ha encantado Me ha encantado Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Como Como con el mortero O sea Es que Es que he hecho muchos puntos He hecho muchos puntos Resumen de batalla Vale Continuar Ahí va Esto lo voy a subir Del tirón Pero del tirón Voy a subirlo Venga Más daño A ver 327 más de daño Vale Perfecto Sin autorreparación Eliminación Bueno Llevamos tres partidas ya Esta cuarta Va a ser la última Y lo voy a coger Con este robot igual Vale Porque el mortero No No es mi arma favorita Y de hecho Lo malo que tiene el mortero En el robot Es que como Como tiene aerodeslizadores Llega un momento En que se separa del suelo Y el mortero No sirve de nada El mortero Para que funcione Tiene que estar El robot En el suelo Vale Y ya Y en la partida anterior Que jugué En la primera partida Que jugué Ya me paso eso Vale Así que vamos a coger Este ahora ¿Veis? El doble clic Que me ha hecho Ahí va Bien Vamos a ver Cuanto tarda este Y espero que no tarde mucho Bueno chicos 10 contra 10 Modo eliminación Yo creo que me voy a dedicar Aquí a curar un poquito A mis compañeros Vale A ir con mis compañeros Vale Pero Tenemos que ir todos juntos Tío Todos juntos Que coño ha pasado Ah coño Que fija Pues digo coño No disparo Pues Vale Uno Destruido Dos Dos Ahí fluido Que me liquidan, que me liquidan Vale, velocidad máxima No contabais con esto, eh Perras Vale, perfecto, perfecto Vale, velocidad, 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 velocidad ¡Velocidad, velocidad! ¡Velocidad, velocidad máxima! No podéis conmigo, perras No podéis conmigo, perras Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien He quedado el tercero Bien Tened en cuenta que De 20 jugadores Que había He quedado el tercero, o sea que no está Nada mal, nada mal Una mierda Punta si han mandado Ahí va, venga Sube, 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 sube Pues bueno, chicos Aquí se va a quedar El vídeo de hoy ¿O no? Yo me he quedado con ganas De hacer otra partidita más, ¿no? Venga, otro combate más Por ser el último De momento, ya lo digo De momento Vamos a jugar otra, venga Coño, con el doble clic Me cae un tumuela ya Jue con el ratón, vamos Bueno, chicos Ya estamos en el campo de batalla La última batalla que vamos a hacer hoy Y yo creo que Creo, bueno No voy a decir nada No voy a decir nada Pero Solo voy a dar un dato Nosotros tenemos Cinco o seis curanderos Y yo solo uno No voy a decir nada, ¿vale? Ey, ey, ey Ey, porque me están dando Me están dando Me están dando allí Mierda, mierda, mierda Vale Vale Tú vienes conmigo Tú vienes conmigo, mamón Vamos a curar Venga, vamos Venga, vamos O sea, ¿qué coño es eso? Me matan, me matan, me matan, me matan, me matan Me matan, me matan, me matan, me matan Me matan, me matan Me matan Coño, quita del medio, joder Ah, coño, que está aquí, que está aquí Hostia, vamos perdiendo, vamos perdiendo, eh Estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido Estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido, ¿eh? Estoy jodidísimo, ve, no voy a decir nada porque... porque así nos perdemos Ya lo he dicho Bueno, no pasa nada Ah, hostia, que están aquí Consiguiendo los puntos, están aquí consiguiendo los puntos Vale, yo espero que mi equipo gane, eh Son tres Vale, por ahí vienen, por ahí vienen, por ahí vienen, por ahí vienen Por ahí vienen ya, por ahí vienen ya, por ahí vienen ya Venga equipo, venga equipo, venga equipo, venga equipo, venga equipo Que va, que va, que va, van a perder, van a perder Derrota Lo sabía que iban a perder Coño con el doble click Pues mira Bueno Esto es lo que ha dado hoy El vídeo de hoy No ha estado nada mal, me ha gustado, me ha gustado Recogemos Lo que tarda en subir es El nano C2X Lo que cuesta es subirlo Tanto a estos dos, no sé Cuesta mucho subirlos Pues bueno chicos Aquí va a llegar el vídeo de hoy A ver, es que no sabría deciros De momento voy a dejar Robocraft Durante un par de meses De momento, vale No serán dos o tres meses No lo sé, pero voy a retomarlo seguro Alguna partida esporádica y demás Este juego me gusta mucho Lo que pasa es que quiero ocupar mi Mi tiempo El poco tiempo que tengo En subir otros juegos Que si me Que si tengo más interés en subirlos, vale Pero bueno No os preocupéis Que vídeos vais a tener Y no será de mes en mes Ni en tres meses en tres meses Será mucho más habitual, vale Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima